Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreve nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma de celosos tremeces Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que no se atreve nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma de celosos tremeces Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todas que tú me perteneces Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que no se atreve nadie a mirarte con ansia Tenerte solo mío, mi propiedad privada Y que conserven todas respetable distancia No me importa, no me importa No me importa, no me importa Y que conserven todas respetable distancia Y que con ansia Tenerte solo mío, mi propiedad privada Que no me importa, no mi partida Tenerte solo mío, mi propiedad privada Para que te respete, aun con la mirada Tenerte solo mío, mi propiedad privada Porque me cubre alma de celos estremece Mi propiedad privada eres tú, mi propiedad privada Mi propiedad con sangre de mis peñas Mi propiedad de marcar en el frente Mi propiedad privada eres tú, mi propiedad privada Mío, solo mío, solo mío, solo mío eres tú Mi propiedad quiero estar a tu lado Mi propiedad privada eres tú, mi propiedad privada Mi propiedad toda la vida, mi propiedad Tenerte solo mío, mi propiedad privada